hola amigos soy clay cam bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon city vamos al evento este evento que la verdad no ha estado tan fácil estado complicado un amigo me dijo que sí que mejor comparará a este dragón no son muchas las que hay que pagar pero bueno he estado mirando y puede que esté bastante cerca ya que también por acá abajo hice un camino este dragón este dragón legendario debe de estar por acá debe estar por esta parte de acá y ya hice camino hasta aquí vamos a ver cuánto es solamente hay que pagar 184 voy a pagarlas y vamos a ver qué tanto es lo que me acerco estoy a ocho pasos de este dragón vamos a ver cuál es este bueno este no lo quiero vamos hacia la izquierda estoy a ocho pasos todavía estoy un poco lejos bueno vamos a leer a la derecha perdón para ver si está por ese lado a qué bien voy bastante bien vamos uno más vamos a avanzar uno más ahora vamos a ver qué es lo que pasa una gema genial bueno estoy a seis estoy a seis de este dragón aquí es donde está lo complicado sigo para adelante hay mucho para adelante todavía puede que esté para allá bueno voy a dar uno para abajo para ver qué es lo que pasa uno para abajo solamente uno ah qué bien no está tan mal hasta ahora no está tan mal vamos a bajar uno más bueno aquí está un dragón vamos a ver cuál es este dragón no lo quiero vamos me parece que va a estar a la derecha vamos a continuar a la derecha ah qué bien qué bien vamos bastante bien no ha estado tan caro hasta ahora no he gastado las que las que tenía que pagar que son cuatro mil y algo dos gemas genial ahí está qué bien vamos en esta de abajo mil me parece que me sobró todavía un buen me parece que fue un elegí bastante bien ir por el dragón en lugar de comprarlo en esta parte de acá abajo estaba bueno por fin lo tengo en esta parte de acá abajo estaban más barato el lugar caro donde si recomiendo que la compren es por acá amigos por acá por esta parte el que estaba aquí si me costó mucho trabajo para avanzar estaba bastante complicado si hubiera sido la pieza que estaba aquí si la hubiera comprado pero esta que está abajo ya había hecho camino y bueno no no estaba tan cara ahora estos son los dragones que ya tengo los que he conseguido solamente me falta que viene estoy a tres pasos de este la otra pieza si no vieron el otro vídeo la otra pieza se ubica se ubica por aquí está por esta parte de acá la otra pieza de esta pero como ya dije esta parte de acá está bastante cara así que voy a tratar de conseguir tres piezas que estén por acá abajo como ésta que está aquí que está muy cerca voy a tratar de conseguirla y después voy a comprar la última pieza ojalá que no esté tan cara la pieza que está allá arriba y la más cara por estos otros lados no ha estado tan caro solamente en la derecha y en la parte superior bueno amigos vamos a buscar a ese dragón para eclosionar lo mucho bla 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 y ya quiero ver qué tal está de genial este dragón suerte con este evento vamos a buscar al dragoncito por fin no tengo la última pieza no estaba tan cara en el lugar donde se ubicaba está bastante bastante accesible no es tan caro la para avanzar pero en la parte de arriba como les dije si solamente le falta la parte de arriba genial aquí está el huevo se ve súper mejor deberían de comprarlo pero si está en la parte de abajo ya vieron que no cuesta mucho está bastante barato me sobraron todavía un buen tres mil quinientos y centavos ahora sí vamos a eclosionar a este dragoncito finalmente lo tuve me falta guau se ve genial eso es cierto amigos vamos a ponerlo por aquí ya tenía algún hábitat legendario esperando por este dragón estaba seguro que lo iba a conseguir aunque el evento no se ve que esté tan sencillo está bastante complicado se ve genial vamos a ver sus animaciones ahora que bien la verdad que el dragón se ve genial está súper a mí este dragón me encanta desde que lo vi quería conseguirlo sí o sí y bueno finalmente lo tengo aquí bien la verdad que estos nuevos diseños de estos dragones se ven geniales en esta ocasión si valía la pena jugar y conectarse a cada rato para conseguir a estos dragones aunque aún me falta uno todavía bueno ahorita vamos a checar para ver cuántos días es lo que falta y ver si puedo conseguir a ese último dragón que me hace falta que la verdad lo quiero tener en mi dragon city a ver ojalá que si pueda conseguirlo sólo me falta uno es la meta la meta que me falta solamente me falta un dragón y quiero conseguirlo este se ve súper genial elemento legendario bélico y fuego me parece que puede estar genial este dragón vamos a ponerlo bueno no tengo mucha comida vamos a ver hasta dónde lo puedo llevar para hacer algún combate como siempre hago trataré de ponerlo más fuerte para ponerlo por ahí a combatir voy a tratar de conseguir más comida bueno no tengo mucha vamos a dejarlo ahí vamos a hacer un combate para ver a este dragón ojalá que no salgan tan débil aquí bueno ahora vamos a cambiarlo vamos a quitar al cometa vamos a ver hasta dónde está este dragoncito nivel 22 me parece o algo así aquí está no va a estar tan fue tan fuerte va a estar debilucho pero bueno no tenía mucha comida como ya dije y ojalá que que me salga débil por aquí vamos a ver ahora sí vamos a hacer el primer combate bueno no salió tan débil salió muy fuerte y le va a dar en la torre al primer golpe bueno tampoco es es tan débil no le quitó mucho vamos a ver qué hace con este la verdad que el dragón se ve genial como ya dije estos dragones legendarios bueno tiene tres elementos y lo ponemos fuerte tal vez pero tiene muy poca vida vamos con este dragón voy a intentar hacer un nuevo ataque para para ver si si sale más débil y puede y puede hacer otro combate no bueno vamos a salir vamos una vez más a que bien ahora sí salió uno que no está tan fuerte pero la vida que tiene es muy poca aunque tiene un nivel bastante bajo a que mal plano otra vez le dio una torre que mal bueno por lo menos ya hizo un combate un ataque que el dragón se ve que está genial voy a tratar de conseguir comida y lo voy a poner lo voy a poner más fuerte para ver si lo puedo utilizar por ahí para hacer combate se ve genial y si si me gusta me gustó bastante es un dragón que se ve súper además de que legendario y dos elementos está bastante bien se puede utilizar por ahí bueno vamos a ver si nos salen un poco más débil solamente quiero checar una vez más ojalá que aquí sean débiles debiluchos bueno este no va a estar tan fuerte creo ahora sí podré vamos con el fuego para ver lluvia de fuego bueno la verdad que está bastante bien el dragón me gusta porque los diseños están bastante padres no se ve que vaya a tener mucha vida aunque aún tiene un nivel bastante bajo pero igual la verdad que me gusta que mal plan se va a acabar la pila por ahí ojalá que me dé tiempo de terminar esto porque si se apaga entonces perdería el video bueno vamos a terminar esto aquí ya vimos sus ataques hace falta mucho mucha comida que darle para ponerlo a un nivel más alto bueno amigos acá es como voy a quedar cuatro dragones y esta estoy muy cerca voy a tratar de conseguirlo si me falta algunas algunas quinientas o mil trataré de comprarla para conseguir a este porque este es un dragón que me gusta bastante y me gustaría muchísimo de verdad me gustaría muchísimo tenerlo en mi dragon city no quisiera que se me escapara es por eso que si me falta unas mil de esos huesos voy a tratar de comprarlo y bueno amigos no se olviden darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Claycan suerte con el evento y este dragón que se ve genial bye amigos y y y y y Gracias por ver el video.